Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa a unos minutos de la laguna de Tamiagua en Veracruz. Pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganche de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública libre de gravamen, servicio de luz y agua. Te invitamos a conocer este bello desarrollo rodeado de una hermosa naturaleza. Desarrollo Real Turquesa, el desarrollo colinda con su playa que te cautivará por su hermoso color turquesa. En las hermosas dunas podrás disfrutar y realizar diferentes deportes y áreas de esparcimiento. Y en la laguna de Tamiagua podrás practicar la pesca y el paseo en lancha. Desarrollo Real Turquesa, además de la venta de lotes, te ofrecemos la construcción de maravillosas cabañas a tu elección, con créditos personales, abonando el 30% del total y el resto a pagos diferidos en el Desarrollo Real Turquesa. Informe Sal 771-216-6323. Búscanos en nuestras redes sociales oficiales como Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. ¡Llámanos!